Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Soy yo, NRGamer1873 Y aquí les traigo con la segunda parte del tutorial de cómo hacer la casa grande de piedra Y espero que les guste este tutorial, que ya saben Y creo que este video se hizo más de 15 minutos porque no sabía que el tutorial iba a durar más de una hora y por eso Y ni siquiera ni sabía que se podía hacer la segunda parte, pero bueno Este video está subiendo mejor y nos quedamos en decorar la cocina Como ven, aquí estoy colocando la maceta para que sea un poco más decorativo Y aquí voy a poner unos calderos, ahorita lo van a ver Ah bueno, creo que acá saco la maceta y ya está Y colocamos flores que queramos Colocamos un soporte de pociones No importa, pero bueno Y ahora hay que alumbrar acá Bueno Y listo, ya alumbre Lo que consigue en el nether Y lo que ahorita vamos a hacer es la escalera para el segundo piso O la segunda planta, como ustedes le digan Y lo vamos a hacer de losas Ya que he estado intentando de hacer estas escaleras Varias veces, pero Con escaleras de abedul Ahí si, ahí si sale así chueco Pero bueno Y ahora si les voy a dejar con el tutorial Y ahora si, ahí se va a hacer un tutorial Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias.